Yo soy campesino, vivo en la montaña y en estos momentos acabo de llegar Aquí a este pueblo, en mi caballito, porque tengo ganas, hay ganas de bailar Vine porque vino, también noche buena, y donde hay muchachas, la cosa es más buena Pa' tomar traguito, y pegar también, un que otro gritico, de esos que yo sé No te asustes negra, y ven para acá, que en este carril, traigo que gastar No tienes que darme, pa' gozar conmigo, sin un pedacito, de tu pan de trigo De ese que tu mami, te da pa' chocolate Cuando a tu papito, también se lo bate Opa pues negrita, no vaciles más Que en diciembre estamos, y hay que parrandear Las copas son buenas, para que negar Pero son más buenas, cuando puedo estar Con una morena, como tu negrita Que tiene tan linda, esa es tu boquita Como pa' que chupes, compite de apeso O pa' que te trajes, un bombón bien bueno Como es el que tengo, yo guardado aquí Y dártelo pienso, de aguinaldo a ti Las copas son buenas, para que negar Pero son más buenas, cuando puedo estar Con una morena, como tu negrita Que tiene tan linda, esa es tu boquita Como pa' que chupes, compite de apeso O pa' que te trajes, un bombón bien bueno Como es el que tengo, yo guardado aquí Y dártelo pienso, de aguinaldo a ti